Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado, el pasado más terrible, que no haber sentido amor. Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro, como entregarme de nuevo en cada suspiro. Después de ti, después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas. Y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta, donde duele porque llueve y porque deja de llover. Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro, después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Matías 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 Gracias por ver el video.